Adentro Samba de mi esperanza Amanecida como un querer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Samba, a ti te canto Porque en tu canto te rama amor Caricias de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Caricias de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Estrella, tu que miraste Tu que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Música 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 Estrella, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Música Ella aleja que cante, deja que quiera como yo sé A veces sigo mi sombra, a veces viene detrás Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención Mi sombra verde y la vida es de los dos Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar? Una sombra compañera que sufra igual Una sombra compañera que sufra igual La sombra compañera que sufra igual La sombra compañera que sufra igual No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención Mi sombra verde y la vida es de los dos Sombrita cuídame mucho, lo que tenga que dejar Cuando me mojé hasta adentro, la oscuridad 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 Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Adelante como un puma entre las sombras Pegajé tu cuerpo entero con mis besos Atrapado por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin fronteras por la noche galopamos Y nos vio la madrugada con ojeras Desvelados y diciéndonos adiós Vamos al viaje Juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Ni una ramita de ilusión para después Amor salvaje Juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Sin un instante sin saber que no dejamos La ramita de ilusión para después Los manteó Amor lavaje Manteó Están Tres Demóc Daniel Tres Tres Mi pequeño amor, todo vive en ti y la tierra es en tu cuerpo fruta madura me viene de ti con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión Mi pequeño amor es un río azul es como una flor que abre su corola en mis manos todo vive en ti del junco hay la estrella que muere y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad y el Paraná te dio su luz al litoral su ensoñación y en la magnolia de tu piel una isla de sol yo siento latir adentro de mi ser como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer y en tus ojos y en tus ojos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Para qué vamos a hablar? Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias. 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 Gracias.